toda la historia de hasbinotel gira en torno a una sola idea a la idea de la redención aunque en la misma serie este ideal no queda muy claro como un fin ya que en los cómics la misma charlie duda acerca de si ésta puede ser alcanzada por un alma pecadora pero si ella no está segura sobre esta idea entonces por qué es que la ofrece bienvenidos al canal de brillo g charlie se nos presenta como una buena persona que se preocupa por los habitantes del infierno y que además quiere ayudarlos pero muchos olvidan que ella también es la hija de lucifer y princesa del infierno y como ya he mencionado anteriormente su manera de actuar y reaccionar ante ciertos temas da mucho en qué pensar muchos se preguntan si ella es tan buena entonces por qué es que está en el infierno y no en el cielo habrá que recordar que charlie nació en el infierno en un año aún desconocido pero que ella no ha muerto por lo que al no ser un alma ella no ha sido juzgada para ir al cielo o al infierno simplemente está ahí porque nació allí a todo esto habrá que tener en cuenta que ella es mitad ángel esto por su padre lucifer y posiblemente mitad humana por lilith motivo por el cual ella envejece como se puede ver en unos cuadros del hotel aunque pareciera crecer muy lentamente pero no habrá que olvidar su estatus de demonio y este es el tema del vídeo como sabemos ella quiere crear el hotel para que las almas pecadoras puedan tener una segunda oportunidad y ser redimidas pero de ser esta idea una idea equivocada o mejor dicho de ser un ideal falso e inalcanzable esto estaría convirtiendo a charlie en el anticristo según algunas religiones en las cuales se basa has been hotel en el piloto de has been hotel se nos hace saber que el padre de charlie lucifer no aprueba la idea del hotel y de la redención lo que lleva a muchos a pensar que él al ser un ángel caído puede tener mucha más información acerca del cielo el cual para algunos no es para las almas de las personas buenas en vida sino que es un lugar exclusivamente para ángeles por lo que la idea de la redención y la ascensión al cielo no existe y en algunas creencias el anticristo se dará a conocer por ofrecer una falsa redención y como dijo alastor su oportunidad fue en vida y este es el castigo no puedes deshacer lo que ya está hecho pero poniendo mucha atención se puede hacer una alusión a otras señales de que charlie de hecho si podría ser el anticristo ya que entre las señales para reconocerlo están que éste emergerá de entre una vasta población o que será entre una gran densidad poblacional y como sabemos la sobrepoblación del infierno es un tema que charlie intenta solucionar entre otras señales está en la ubicación en la cual estaría el anticristo y estará al frente de una agrupación o de un lugar esto muy posiblemente haciendo alusión más que a un lugar físico a un puesto de mando y como sabemos charlie es la princesa del infierno y aunque no le presten atención ella tiene un puesto de mando muy importante en el infierno además que se presentará como un ente con un poder diferente y que tendrá que derrocar a otros esto con ayuda de sus sirvientes y sé que a muchos aquí ya les estará viniendo a la mente como alas torredivó a los antiguos overlords y más aún que se pareciera proteger a charlie así como la ubicación de su hotel en el infierno entre otras analogías que nos pueden hablar sobre un posible enfrentamiento de charlie con otro demonio incluso con algún ángel está en que el anticristo intentará cambiar las reglas de dios y volviendo a un tema recurrente todas las almas que se encuentran en el infierno son almas de pecadores por lo que se ganaron su entrada ahí así que charlie al intentar redimirlos estaría intentando cambiar las reglas asimismo ofreciendo una falsa redención y consiguiendo seguidores y gente que crea en ella lo cual sería una clara señal de que podría ser el anticristo aunque si a todo esto sumamos la idea de que ella porta un moño con el símbolo de leviatán el cual es una bestia que se alzará contra dios todo cobra más sentido haciéndonos pensar que en efecto si se le llegara a negar la redención a las almas que ella haya tratado en el hotel charlie tomaría el cielo por la fuerza llevándonos a la teoría ya conocida que el intro de hasbinotter y la canción de charlie en verdad es el final de la serie en el cual el plan de charlie falla y los ángeles bajan a purgar la tierra aunque habrá que tener en cuenta que la serie solo se basa en algunas cosas de las religiones sin embargo esta es una idea interesante asimismo si la unimos con la teoría de la verdadera charlie en la que mencioné que charlie nos está mintiendo para ganar poder a través de las firmas y los contratos que haga con las almas que quieran ingresar en el hotel podríamos pensar que la idea de la redención y ofrecer a las almas es simplemente porque ella quiere ir al paraíso y dejar de cierta forma egoísta a todas las almas en el infierno por lo que ella estaría buscando la redención solo para ella misma poniendo a otras almas como sujetos de prueba retomando la idea de que el cielo es solo para los ángeles y no para las personas buenas en vida es posible que siguiendo esta norma charlie si tenga un lugar en el cielo sin embargo la creadora de la serie ha dejado caer que la madre de angel 2 nunca estuvo en el infierno y guiándonos por las fechas la madre de angel ya debió haber fallecido por lo que si nunca fue al infierno lo lógico es que después de morir ella haya ido al cielo lo cual sería en parte motivación para que angel 2 quisiera redimirse para así poder verla ya que como se ha dicho en los streams ella fue la única persona que lo quiso y que lo apoyó en vida al principio del piloto de hasbin hotel podemos ver a charlie llorando en el balcón justo después de que un exterminio fue llevado a cabo en el infierno lo que llevó a muchos a pensar sobre una teoría ya conocida del canal sobre que en verdad este es el final de la serie y charlie se encuentra llorando debido a que la idea de la redención falló y sus amigos fueron exterminados sin que ella pudiera hacer nada tema del cual hay muchos fanfics los cuales leeré en un canal el cual está próximo a ser lanzado y hasta aquí el vídeo no olvides darle a like suscribirte y compartir con fanáticos de hasbin hotel en tus redes sociales así mismo sígueme en mis redes sociales en las cuales comparto contenido interesante sobre las teorías del canal y temas tratados en mis otros canales hasta el próximo vídeo goldenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!